La paz se ve amenazada por la indiferencia. En un mensaje del Papa Francisco trata a fondo el problema de la globalización de la indiferencia, la cual nace de la indiferencia a Dios y se extiende a los demás seres humanos y a la creación. La persona se siente autosuficiente y piensa que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo, y se atribuye solamente derechos y no deberes. Debemos permitirnos comprender la necesidad de superar la indiferencia para abrirnos a la compasión, la misericordia y al compromiso y por tanto a la solidaridad. Está escrito, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio.